Mi nombre es Patricia Guerrero, nosotros proponíamos una ruta cultural en la que se tenga que conocer Quito precolombina. Una ruta de trama cultural, la Florida con mi pamba Tulipe, que son tres sitios arqueológicos que están dos aquí en Quito y uno en Tulipe, cerca de Quito, como a dos horas. Entonces, simplemente lo que nosotros decíamos es que en base igual a una gran investigación histórica y todo, llegaríamos al conocimiento y divulgación de tumbas ancestrales y de observatorios turmómicos que había en el sitio de Tulipe, que es este, este está simulando un poncho spondibus que está en el Museo Rumi Pamba, que el spondibus estuvo muy conocido y divulgado en la época de los incas y que llega a la serranía por el comercio que había del rueque. Y es eso, ahí está el sol y la luna. Ok, muchas gracias.